Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Bienvenido a 7 a la 7 en español. Hoy, 21 de mayo, soy Rosana Romero. Iniciamos con noticias principales. 33 empleados de la cadena de restaurantes de Mariscos La Mojarra Loca de Las Vegas demandaron al popular restaurante por horas extra de trabajo no pagados y por daños y perjuicios. Una investigación de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos encontró que tres restaurantes La Mojarra Loca en Las Vegas no pagaban las tarifas de horas extras requeridas por las horas superiores a 40 en una semana laboral. En un comunicado enviado por la entidad federal, se lee que el empleador clasificó erróneamente a los empleados como exentos del pago de horas extras y les pagó un salario fijo independientemente de cuántas horas trabajaron. Los salarios atrasados recuperados para los 33 empleados son $75,729 en salarios por horas extras, $75,729 en daños y perjuicios y $9,058 en multas civiles por imprudencia y las violaciones repetidas. Tres personas fueron encontradas muertas en un presunto asesinato o suicidio en un complejo de apartamentos en Henderson el domingo, según la policía. En un comunicado emitido ayer, oficiales de esa ciudad dijeron que un hombre que llamó a 911 informó que su amigo de 28 años acababa de dispararle a su exnovia de 33 años, a su exmarido de 37 años y luego se quitó la vida. Ocurrió en un complejo de apartamentos ubicados en la cuadra 3000 de Highview. Los oficiales llegaron al lugar y descubrieron a las tres personas sin vida. Nicholas Booth, quien fungía como maestro sustituto del Distrito Escolar del Condado Clark, ha sido arrestado por sospecha de contacto ilegal con una menor. El arresto de Booth de 44 años surgió tras una investigación iniciada en la escuela secundaria Ernest A. Becker en Summerlin. Tras su arresto por este asunto, ya no podrá trabajar como sustituto en el CCSD. Estamos en la última semana de clases para miles de estudiantes y cuando también se realizan las ceremonias de graduaciones de las preparatorias o secundarias. En el Thomas & Mack Center se llevaron a cabo las ceremonias de varias escuelas como la de Durango y Green Valley High School. Las clases del próximo año escolar empiezan el 12 de agosto en las instituciones educativas del Distrito Escolar del Condado Clark. Por seis años consecutivos, Las Vegas Review Journal reconoce a varios estudiantes del Condado Clark en los premios anuales a la excelencia académica. Cientos de nominaciones fueron sometidas, pero estos son los estudiantes del primero al doceavo grado que fueron reconocidos por sus logros sobresalientes, participación comunitaria y liderazgo. Cada estudiante recibió una beca de $500 y también $500 para su programa escolar, además de un trofeo personalizado. En economía, Ellis Island Casino presentó una demanda contra el Gran Premio de Las Vegas por daños monetarios del año pasado debido a la carrera de la Fórmula 1 en Las Vegas. Esta demanda es en contra de Las Vegas Grand Prix, el Condado Clark y del estado de Nevada. La demanda también destaca que la Fórmula 1 promovió la carrera de 2024 antes de que se llevara a cabo una sesión informativa del Condado sobre la carrera de noviembre de 2023. Ellis Island solicita una compensación financiera superior a $50,000. Cuando el Hotel y Casino Mirage vuelva a la vida en 2027, como el Hotel Hard Rock, tendrán 6,000 empleados. Además de duplicar la cantidad de trabajadores, el proyecto de renovación generará más de 2,500 empleos en la construcción. Los funcionarios de Hard Rock anunciaron que pagarían alrededor de $80 millones de dólares en paquetes de indemnización para los empleados sindicalizados y no sindicalizados, elegibles que permanezcan en la propiedad tras el cese de operaciones. Los huéspedes que tengan reservas para habitación o espectáculos en The Mirage después del 14 de julio serán cancelados automáticamente y se reembolsarán los pagos adelantados. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Tenemos una mañana muy ventosa y soleada. Estamos en 70 grados y la máxima se estima en los mediados 80 y los vientos se calmarán en horas de la tarde. El pronóstico extendido indica que desde mañana a miércoles suben las temperaturas y también los vientos se incrementan. Marca en los mediados 90, igual que el jueves, y el viernes se estima en 90 grados. En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Más de 200,000 firmas de votantes de 17 condados de Nevada colectaron la organización Nevada for Reproductive Freedom, más del doble de la cantidad requerida para calificar para una enmienda sobre derechos reproductivos para la boleta electoral de Nevada de 2024. Es importante porque hemos visto lo que está pasando en Arizona, lo que está pasando en Utah, donde hay restricciones, y queremos asegurarnos de que aquí en el estado de Nevada tengamos acceso al aborto, a la salud reproductiva. Es un derecho, entonces eso es lo que queremos asegurarnos de que podamos establecer. Esto viene después de que en abril pasado la Corte Suprema de Nevada dictaminó a favor de proteger las libertades reproductivas en la Constitución de Nevada, pero requiere la aprobación de los votantes en dos elecciones consecutivas. Si la iniciativa electoral se aprueba este año, se someterá nuevamente a votación en 2026. Si se aprueba nuevamente, se convertiría en ley. Deportes, patrocinado por Seish y Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Las Aces de Las Vegas y la Autoridad de Visitantes y Convención de Las Vegas están bajo investigación por la WNBA sobre un reciente acuerdo de patrocinio, donde el LBCBA pagará a cada una de las 12 jugadoras del equipo 100 mil dólares durante las temporadas 2024 y 2025. El anuncio se realizó durante la victoria de Las Vegas sobre las Sparks. La Liga se ha negado en comentar sobre la razón de dicha investigación. El LBCBA ha patrocinado anteriormente a una lista de más de 100 influenciadores de redes sociales, ex jugadores, ligas y eventos. Los miembros de la Junta acordaron gastar 1.2 millones de dólares para patrocinar las próximas dos ediciones de la Liga de Verano de la NBA y también aprobaron gastar 5 millones de dólares para patrocinar WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium en el 2025. Y en entretenimiento, un total de hasta 3,700 dólares en premios pronotorgados a los grupos de mariachi que ganaron la competencia llevada a cabo por la ciudad de Norlas Vegas. Uno de los ganadores en varias categorías fue el grupo de Monaco Middle School. Fue la segunda competencia anual de mariachi escolar en el anfiteatro Crite Ranch Park y participaron 25 grupos de programas en diferentes categorías, escuelas intermedias y secundarias de todo el valle, así como grupos de danza folclórico mexicano. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACVI y GRILOG. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.